Mis amigos, estamos compartiendo con la gente que está haciendo cosas diferentes y estamos aquí en Ques, es un proyecto de la Asociación de Industriales, se está celebrando en la Universidad Politécnica de Atorrey y estoy aquí con una compañera que nos vimos hace unas semanas atrás en San Germán. Dime tu nombre. Eso es correcto, mi nombre es Ana Tirado, soy miembro de Life's Camp Puerto Rico, que estamos en los calzados en Aguadilla y también soy presidenta del Club de Leones de Capitán Correa en Arecibo. En Arecibo, entonces aquí hay un equipo de gente que hizo algo diferente. Vamos a preguntarle al compañero, tu nombre es? Ramón Gómez. Ramón, ¿qué fue lo que hicieron para ganar el primer premio en energía? Básicamente nos enfocamos en crear un programa de energía donde evaluamos todos los equipos que eran los más que consumían energía en la planta y nos enfocamos a trabajar proyectos para reducir el mismo, a la misma vez que la producción fue en aumento de alrededor de un 32%, fuimos capaces de reducir el consumo energético en un 16%, el consumo de agua un 50% y el consumo de gas propano un 40%. Y seguimos aquí hablando, ¿tu nombre es? Ismael González. Ismael es parte del equipo, de este equipo que ganó el premio de energía. ¿Esta tecnología se puede transferir a los hogares, a otras empresas? Sí, el proceso se puede implementar y duplicar en los hogares necesariamente trabajando con los sistemas de luces, cambiando las bombillas, cambiando los sistemas de agua, las válvulas que tenemos. De esta forma se optimiza la utilización de energía, el consumo de agua y hacemos que nuestros hogares sean más eficientes. ¿Cómo podemos conseguir información si queremos conectarnos con ustedes para aprender, para buscar información del proyecto? Sí, básicamente se podrían comunicar con nosotros en LiveScan en Aguadilla, podrían visitarnos a nuestras instalaciones. ¿Hay algún teléfono para llamar? Sí, el 787-819-5257, ese es mi teléfono, mi nombre es Ana Tirado otra una vez más. Y allí tendremos toda la información para ayudar a cualquier empresa y a cualquier hogar que necesite alguna asistencia técnica. Yo quiero felicitarlos, porque estamos haciendo la diferencia. Mientras nosotros hablan de problemas, aquí estamos hablando de soluciones. Les felicitamos y regresamos con ustedes después de estos mensajes.